Que Dios bendiga las dulces horas que pasé contigo A nadie digas que por capricho te entregaste a mí Por donde vaya nuestro secreto guardaré conmigo Nada ni nadie podré evitar que yo te quiera a ti Sé que todo pasó para ti como nueva aventura Y que fui uno más para ti en tu triste locura Sé que no volverás por amor a entregarme lo tuyo Volverás cuando un nuevo dolor haya herido tu orgullo Sé que todo pasó para ti como nueva aventura Y que fui uno más para ti en tu triste locura Sé que no volverás por amor a entregarme lo tuyo Volverás cuando un nuevo dolor haya herido tu orgullo